Por unos minutos de diversión, toda una vida de reclusión, yo no me divierto con el sufrimiento, respeto y libertad para los animales. Estamos aquí a pie de calle y hay muchísima gente que piden derechos para todos los animales. La gente ya está harta de que se maltraten a los animales. Y que se gane dinero a costa de la libertad de los animales. Basta ya de animales, en los circos, en espectáculos. Ya esto no se puede consentir. Ya, basta. Yo no me divierto con el sufrimiento. Yo no me divierto con el sufrimiento. Respeto y libertad para los animales. Respeto y libertad para los animales. Enfoque Animal también está aquí, apoyando a estas manifestaciones. Y aquí tengo a Araceli. Hola Araceli. Pues, obviamente, antiespesista, ¿verdad? Vegana, antiespesista. ¿Qué le hacen a estos pobres animales para que trabajen? Porque los animales están trabajando en este circo, en circos como estos. ¿Qué les hacen para, prácticamente, explotarlos ganando dinero a costa de la libertad? Bueno, por empezar, le anulan sus instintos naturales. O sea, sus instintos naturales los anulan en base a procedimientos de adiestramiento que algunos dicen que lo hacen en positivo, con premios, pero no es así. Hay muchos vídeos grabados con cámaras ocultas donde se ve perfectamente que los lastiman. A los tigres y leones les quitan colmillos, les quitan las garras. En general, ellos obedecen por el miedo, porque previamente han sido maltratados con látigos. O sea, el maltrato es brutal. Es evidente, sí, es tremendo y, además, es de por vida. Ellos están hacinados en jaulas que apenas pueden moverse y van de región en región, pero ellos nunca tienen libertad. Es algo que parece increíble que siga existiendo, cuando el circo puede ser un espectáculo magnífico con animales humanos. ¿Qué te gustaría decirle a todas esas madres y a estos padres que nos están viendo en nuestro programa en Telecam, en Enfoque Animal, para que conciencien a sus hijos y eduquen a sus hijos y no lo lleven, y no apoyen este maltrato encubierto que hacen los circos con animales? Es muy simple. Cuando un niño pide ir al circo, con decirle que los maltratan, los niños son empáticos por naturaleza y no van a querer ir. O sea, que si les dicen la verdad, no van a querer entrar. ¡Respeto y libertad para los animales! ¡Circo sí, pero sin animales! ¡Circo sí, pero sin animales! ¡Circo sí, pero sin animales! Todos podemos respetar a los animales. Es una elección. Y ellos eligen derechos para todos los animales. Derechos para todos los animales. Circo sí, pero sin animales. ¡Suscríbete al canal!